Y está en el esqueleto así, volando para la moneda, y va súper rápido. Y cuando llega la moneda hace una vuelta así, un giro completo, y sale Frey en la ventana, y Frey lo queda mirando así, con un tutú. Tutú, eso, de baile. Y lo queda mirando, y se miran y ahí vieron qué pasó. Nada, porque ustedes tienen que inventar el resto del chiste, porque día estamos a 18 de septiembre, y es tarea para la casa. Para todos ustedes, empezamos con Plaza Fuentes.